Un conflicto que veníamos dialogando, en el cual habíamos recibido y seguimos recibiendo muchas denuncias de trabajadores, en el cual solicitan, se les reconozca los seis meses, no tres. También quiero dejar bien claro que no es la gran mayoría, es un grupo de empresarios y propietarios que realmente muchos sabemos que podrían inclusive plantear un proyecto de pago, un plan de pago. La realidad es que se han encerrado en esta situación de querer pagar como ellos quieren y la verdad que me parece que no es justo, ya que el trabajador necesita una respuesta, no que le impongan sí o sí se paga sí. La realidad es que no hay nada firmado ni a nivel nacional que diga que solo son tres meses. La situación nosotros la llevamos al diálogo, inclusive se nos había pedido un tiempo, después del diálogo vimos que no había interés de este grupo de propietarios y empresarios de pagar como se debía. Llevamos al Ministerio de Trabajo la situación donde el Ministerio de Trabajo el día de viernes resolvió dar al lugar lo que decían tanto los trabajadores como el sindicato, que el aguinaldo se debe pagar completo. Nosotros lo que decimos es que entendemos la situación, entendemos la situación de la pandemia, ellos siempre dicen que uno es socio en todo, la verdad que el trabajador siempre es socio en la pérdida nada más, porque las ganancias nunca nos dijeron hay más. Al contrario, cada vez que hay un aumento es porque el sindicato lo pelea y no por otra cosa. Así que en esta solicitamos que haya una buena intención y un buen gesto hacia el trabajador y que traigan un planteo, un planteo en el cual uno vea que tienen ese gesto humano de decir, bueno, podemos en tal cantidad de cuotas, bueno, pero que se reconozca que son 6 meses, no son 3 meses. Quiero que quede bien claro que la idea es ayudarnos entre todos, como lo vengo diciendo siempre, no es la idea de que nadie cierre por pagar en cuotas el aguinaldo completo, cuando hablo completo reconocer los 6 meses. Así que me parece que en ese sentido ellos dar el gesto humano de acercarse, es decir, podemos en 4 cuotas de esta forma y uno llevarlo al trabajador y el trabajador lo va a entender, porque entendemos la situación que se está viviendo. ¿Tienen previsto alguna otra reunión con la patronal? La idea a través de esto es con cada uno, lo vengo haciendo con muchos propietarios, en esto la cámara tomó una posición en la cual de HT, la cámara HT es la que más está en esta situación de no pagar los 6 meses, pero bueno, la realidad es que iré a visitar uno cada propietario y hacerles entender que se necesita. El diálogo nosotros lo venimos haciendo, lo venimos tratando de mantener, por eso mismo hoy llevarnos al Ministerio de Trabajo nos lleva a que justamente ellos se sienten a dialogar y entiendan que no es que buscamos que alguien cierre, sino todo lo contrario, buscamos beneficio para el trabajador, el beneficio inclusive para ellos que lo puedan pagar en cuotas, pero que reconozcan que el aguinaldo completo. Gracias por ver el video.